Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life Todos sabemos que hay juegos más fáciles y juegos más difíciles pero también hay otro género de videojuegos que yo llamo que te den por culo, como son el Gating Over It, el Trap Adventure 2 y todos estos juegos súper difíciles diseñados para volverte loco Hoy vamos a jugar un juego de Roblox que entra dentro de esa categoría se llama Steep Steps Step Sister Consiste en ir escalando una montaña infinita pero solamente puedes usar una escalera que vas poniendo y quitando pero si te caes tienes que empezar desde el principio me voy un ligero toquecito Miguel, yo te digo que si te caes te ha caído y si se te cae la escalera pues tienes que bajar a por ella disfruta del video señores, para nosotros fue un infierno a ver, aquí pone hace que hay una hoguera para establecer tu punto de aparición vale, son como los puntos de control ¿no? esto nada, son tipos de escaleras vale, a ver, esto es típico juego coñazo que te vuelve loco, ¿sabes? típico juego tocapelotas no estoy muy seguro de cómo funciona pero yo tengo una escalera entonces, ¿qué? pues tengo que ahhh ostras ¿y puedo subir por tu escalera? sí eh, tenemos muchas escaleras somos muchos, ¿eh? eso es bueno vale, y cuando he puesto la escalera ¿la voy a recoger? sí vale, ya lo entiendo ya entiendo de qué va el juego, ¿eh? oh, uy, uy, uy oh, no sube por la escalera me llevo mi escalera zapato abajo abajo del todo, tío no, mi escalera madre mía, ya tengo un mal presentimiento, tío creo que no era por aquí, ¿eh? atento ¿no la puedo tirar? por arriba, por arriba no se cae ahí está no mi escalera, tío mi escalera, tío vamos, chicos podemos conseguirlo tengo ahí está no la cojáis, hijos de puta tirad otra, tiradla pero vea por tu puta escalera zapato no, 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 estás tú que voy a morir zapato, vea por tu escalera que acabo de empezar luego, zapato vea por tu escalera que yo acabo de ir ay, mi madre, mi madre el bicho ay jajaja entonces quítate, tú quítate quítate, quítate así adrián, pero no quítate la escalera así, así, así la tengo, la tengo yo no, hijo de puta no pongáis la puta escalera ahora esperarse quietes, quietes calma, calma calma es un normal sube, sube, sube sube, sube ahí, ahí ahí, ahí todos somos uno la pongo yo la pongo yo la pongo yo y la pone él pues nada pues venga vale, hijo de puta yo que por favor, poned una zapato, te jodes que no tiene escalera ahí te quedas pon una puta escalera, Miguel hasta luego, zapato ya hablamos mira, mira, eh atento y vamos rico uy eso sí va, pero a tomar por culo la escalera esa, eh f, f, f timino uy, uy, uy hostia, como se la ha jugado adri, chaval vale, tío es que venga, por gilip... por quitarla antes de... ala, ala, ala me la tirasteis ah, adri, si acaso hay escalera vale, aquí otra alejaos, alejaos llevamos ya dos personas sin escalera, eh es fantástico mira, abajo del todo está la escalera de zapatos se puede ver desde aquí, tío pongo yo, pongo yo poned Miguel no, no, poned cinco por favor zapatos, cállate que no tiene escalera eres un ciudadano de segunda, tío pero esto cuánto hay que subir porque yo estoy mirando para arriba y uno se acaba, eh yo no sé si vamos... yo no sé esto es una puta locura, eh mira, mira vente, tín escalera si seguimos diciendo escalera cada vez que la ponga escalera sinónimo de escalera 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 ¿a dónde coño hay que ir? hacia aquí arriba hacia aquí arriba hay que subir, hay que subir no, a alguien se le va a caer la escalera ya, vete oh, uy, uy, uy vale, aquí falta... la pongo yo, la pongo yo la pongo yo no, 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 aquí tiene que haber estrategia, eh hostia, ¿es así? esa es la estrategia perfecto, eh vale, eso se puede saltar eh, no, no se puede saltar en general en este... ah, bueno, a lo mejor andando andando a ver, adri yo creo que no no, uy, 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 uy he tenido muchísimo miedo oye, que necesitemos una escalera para subir esto me parece increíble ya, paraplegia queda, quiete, quiete pero aquí a dónde hay que ir a ver empujar a ligeramente eso... ¡oh, uy, uy, uy! da, güey, da, güey, da, güey da, güey, da, güey, da, güey ¿qué tal? ¡no! ¡no! mira al tonto ¿por qué solo me he caído yo, tío? tío, me he liado ¿era aquí? ¿no tenía que venir? me estoy perdiendo es por ahí, es por ahí es por ahí, es por ahí yo el puto adri le da igual es Spiderman se ha tirado pero se la suda, eh ay, 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 ay qué pasa que yo haya vuelto puto inútil que yo ya estoy aquí ¿cómo que puto inútil? anda no te preocupes, Miguel yo no tengo escalera pero no lo pongas tan cerca del borde ¿y ahora qué haces? listo empujale, empujale mira, eh ay, me voy a borrico ojito ¿has visto? ¡no! ostras, qué desastre Timmy, Timmy, Timmy Timmy está al principio del juego vale, atento, zapatos tú y yo cita romántica perfecto oye, llevamos 50 metros debería haber una hoguera pronto ¿no? tiki, tiki ni un punto de control todavía, hermano deberíamos esperar a nuestros amigos ¿no? está feo con una escalera vamos ahora, Miguel ¿verdad? es cuando la puta pierda, es un normal Miguel, no pierdas escalera literalmente en nuestra vida ya, lo sé soy consciente de ¿por qué no se cae? por bocas ¡HERMANO! pero, pero todavía la escalera se ha puesto a rebotar zapatos ha rebotao zapatos ha rebotao pero, ¿cómo ha rebotao de esa manera la escalera? no tiene sentido yo soy un carroñero yo ni bajo de aquí qué asco voy ostia, Adri Adri está de vacaciones míralo no empujemos otro dejadme a mí, dejadme a mí sí, 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 déjadme a mí déjadme a mí este juego es una puta mierda, tío te imaginas que en el checkpoint te dan una escalera estaría mociendo el ridículo volviendo para abajo por ella en verdad, eh sí, sí no, es que no te digas gracias perdón me dijo 4 horas esperándole y se va corriendo ten cuidado, Tibi aquí se me ha callado a mí, eh este sitio está maldito vale, voy yo, eh Nahuel, no te muevas Nahuel, no te muevas Nahuel, dime al recuperar la escalera porque esa parte uff uff tengo plan, tengo plan atento al plan, eh uff ya podrían ir a mal, eh ya lo hagas no Nahuel, hijo de puta mi escalera vale, queda la mía queda la mía queda la mía naue, naue voy a bajar por naue ah, no aah ostia, la tengo la sigo teniendo que guapo me la ha dado otra vez creo que me he bugueado y me la ha dado todo el rato, eh me la ha dado todo el rato que polla oye, esto es suelo distinto, eh ¿qué es esto? no, no, mira Nahuel mira lo que tiene Nahuel Nahuel se ha comprado Nahuel, te ha gastado 15 robos me he sacado una escalera del culo ¿cuántos metros estáis? 69 este es el típico juego en el que empiezas de broma y acabas perdiendo la puta cabeza ¿sabes? rollo ah, quiero hacer eso me he caído voy a asesinar 6 niños vietnamitas ¿quién va? me he caído vaya ¿por qué no se cae? uy, uy, uy el que la tenga el que la tenga que esté preparado para pillarla se se cae no, pero pilladla, tío pilladla, tío tengo plan, tengo plan ¿todo se ha dejado esto? ¿de quién es esa puta escalera? bueno, a ver para adelante si yo me voy hacia atrás aquí un poco y la pongo ah, pues me caigo pero mira como la he dejado ¿he hecho algo? ¿qué he hecho? y aquí con la música clásica y todo noo aquí que polla hay que hacer por tirármela hola, soy un genio soy un genio mirad lo que he hecho dale, mamá estamos bien sube, sube me estoy jugando, eh dale, métele, métele oh hijo de puta es mi escalera ¿vale? ¿qué pasao? ¿a cuántos metros estáis, hijos de puta? ¿88? estoy 70 os voy a coger, hijos de puta ¡Opa! ahora mismo estoy cagadísimo a ver me voy un ligero toquecito Miguel yo te digo si te caes ¿te ha caído? por culo ¡ah! ¡Noooo! he aparecido en el principio del todo paso no quiero jugar más no pienso jugar más joder el primer salto que nos ha salido medianamente difícil a tomar por culo ahí me ha imado se tira de boca ¿sabes? zapatos si pierdes la escalera se le queda a Nahue ¡Nahue! ¡Qué alegría verte! ¡Noooo! 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 ¿por qué no se cae? ¿por qué no se cae? me acaba de poner un tío que ha llegado a 800 metros sumame la poña jajaja pues eso voy a tocar hierba para cuando jajaja y tocar una teta cuando muy bien que tienes el récord mundial de este juego vale pero la novia que a tomar por culo de la escalera venga un aplauso un aplauso no perdéis la escalera de Nahue que más adelante estoy ¡Noooo! 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 2 la escalera no la hemos perdido menos mal que acaba de llegar adri tío ¡Nooo! ¡MENOS MAL! adri te he comido de la boca ahora mismo asupido del acceso que se ha quedado la escalera ahí y Nahue ya no está hola Timmy hola Timmy hola Timmy ahora somos 4 y 2 escaleras adri adri ay 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 Vamos a perder más cadena Confía, confía en Adri No, pero esto no se puede subir Ah, sí se puede No, Adrián se ha caído No Agüete caliente, agüete caliente Agüete caliente Es que no sabía Mira que ha dicho Agüete caliente, agüete caliente, agüete caliente Y para abajo, agüete caliente al p*** principio, tío Kimi, déjame intentarlo a mí, déjame intentarlo A ver si por lo menos hago algo Bro, ¿estáis viendo esta p*** técnica? No, ya la he liado, tío La cojo desde aquí No, tres pa' atrás, go back Creo que sí que hay que meter bombazo Porque No me lo puedo No me lo puedo creer Por mis co*** que he llegado al p*** checkpoint Bueno Y ahora yo que Cuidado, eh, no te vayas a caer, tío No te vayas a caer Tía p*** que si me tiras tú Miguel, ¿te parece bien que voy al checkpoint? Y ahora subí y ahora bajo Para tener un poco de miedo Vale Eh, fuegata, fuegata Me corro Me corro Casi, 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 casi Uf, no, no, me he cagado Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Vale Oh, vamos Lo tengo, lo tengo Me tiro y bajo, me tiro y bajo Ahora vuelvo Hola A ver Sí, sí, sí Arriba Una hora para llegar al primer checkpoint O sea, analízalo eso Ahí está, ahí está Sí, sí 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 ¿Vienes a escalera? No, no te la dan No, pero si te suicidas creo que te la dan Si me suicido me dan la escalera ¡Yohú!